Nunca imaginé que este postre tendría tanto éxito. Para empezar, en una mezcla añadiré 130 gramos de galleta dulce y la trituraré. Por cierto, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Luego agregaré una cucharada de cacao en polvo y volveré a mezclar. Luego agregaré esta mezcla en tazones. Si te está gustando esta receta, quédate hasta el final para ver la lista de todos los ingredientes. Para continuar, en una sartén voy a agregar 500 mililitros de leche. Una cucharadita de esencia de vainilla, dos cucharadas de maicena y voy a revolver bien hasta que quede una mezcla homogénea. Después de eso, en una sartén voy a agregar 100 gramos de azúcar y voy a revolver hasta que se convierta en un almíbar. También voy a agregar la crema que hicimos y voy a revolver. Ahora voy a agregar 500 mililitros de leche, dos cucharadas de maicena, dos cucharadas de cacao, una cucharadita de esencia de vainilla y voy a mezclar hasta que quede una crema. Luego añadiré estas cremas a los cuencos. Y si has visto este video hasta ahora, es señal de que estás disfrutando nuestra receta. Así que escribe en los comentarios, ¡me encanta el postre! Por último, espolvoreo cacao en polvo por encima. Y nuestra receta ya está lista. Ahora solo disfrútala. Mira lo maravillosa que quedó. Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó. Nos encantaría saber. Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.